Con la conexión realizada de nuestra aplicación a MongoDB, lo que nos queda es trabajar sobre lo que es el modelo dentro de lo que es nuestra aplicación. El modelo va a representar en cierta forma la estructura de los documentos que se van a resguardar en las colecciones de documentos dentro de lo que es MongoDB. MongoDB, que en este caso nuestra base de datos se llama Angular 2018, para gestionar información lo almacena dentro de lo que son colecciones. Las colecciones tendrán un formato o un tipo. Esos son los modelos. Por eso vamos a crear un nuevo modelo, vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamarlo persona.model.js. Perfecto. Por ahora, lo que vamos a hacer dentro de este, vamos a decir que var, vamos a hacer referencia a lo que es mongos. Y vamos a hacer un re-kid. Y vamos a incluir mongos de esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer va a definir el esquema. Lo siguiente que vamos a hacer va a definir nuestro esquema. Va a ser persona, esquema, va a ser igual a un new esquema, un new esquema. Y hasta ahí estaríamos todo perfecto. Finalmente lo que daríamos sería, module de punto export va a ser igual a mongos de punto model. E indicaríamos, en este caso, el nombre del modelo, que lo vamos a llamar persona. Y le indicaríamos nuestro persona esquema. Ahora, al crear el nuevo esquema, deberíamos proporcionarle el objeto JSON que define el esquema. En mongos vamos a poder definir campos donde vamos a poder definir de tipo string. Van a ser aquellos campos que van a aceptar caracteres elfanuméricos. Vamos a, por ejemplo, también generar un campo llamado apellido. Vamos a registrar, por ejemplo, como para ver cómo se define con la utilización de number, la definición de un campo numérico. Vamos a, por ejemplo, vamos a crear un campo como create.at, que va a ser un campo datatein, en el cual vamos a definir el type. Vamos a decir que es requerido. Y que por default, si no llega, que cargue el valor de la fecha actual. Finalmente, vamos a poder preguntar, por ejemplo, si es, por ejemplo, profesional, para atribuirle un valor booleano. Entonces, vamos a poder ver que dentro de lo que es un objeto JSON, que estamos definiendo como esquema, podemos definir los tipos de datos soportados por un objeto JSON. Como ser el string, el number, el boolean. Y seguramente vamos a poder definir array de objetos. En este caso, creamos un objeto de fecha, donde lo definimos de tipo date, donde indicamos que es requerido y donde podemos asignarle un valor por defecto. De esta forma, definimos un modelo. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser crear otro modelo. Por ejemplo, que va a ser publicación model.js. Y que va a tener una estructura muy similar. Vamos a copiarnos un poco. Vamos a tener el, en vez de persona, va a ser publicación. Y la, por supuesto, el model va a ser referencia a lo que es publicación. Y dentro de lo que es esto, por ejemplo, vamos a poner un campo contenido. Vamos a poner un campo imagen. Vamos a poner un título. Texto. La imagen. La fecha de creación. Y por el momento nada más. Sí. Si bien Mongo no te permite manejar tablas relacionales, nos permite vincular documentos a través de lo que son sus claves, sus identificadores. Vamos a generar un campo llamado usuario. Sí. En realidad va a ser persona. Donde vamos a definir algunos aspectos. Primero, el tipo. El tipo va a ser de tipo hechema. Punto. Objet. Id. Que es de tipo identificador. Y vamos a decir la referencia. Quién es el modelo de referencia. Y en este caso es persona. Con eso, vamos a poder vincular estos dos documentos, lo que es una publicación, con la información de una persona. El modelo se llama persona. Mi modelo se llama publicación. La vinculación la realizo a través del modelo, por medio de lo que es un tipo de campo object.id. Cuando nosotros creamos dentro de lo que es MongoDB, siempre vamos a tener que por defecto nos genera un identificador. Ese identificador lo gestiona de manera automática en MongoDB, por lo cual siempre va a estar visible. Si volviéramos a una estructura tradicional, vamos a poder ver, por ejemplo, que hay un campo ID y un bajo que está incluido dentro de lo que es el documento. AS lo genera de manera automática, lo que es MongoDB. Con esto podemos ver cómo es posible definir la estructura de lo que es un esquema y la vinculación entre dos documentos por medio de lo que es el identificador.